¡Suscríbete! 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 Es tu voz, y yo como suena el carajo de la mano, que debe tener, querer y no poder. De poco hasta diez, respiro, de poco, trato, de lo que ve, el movimiento pendular, de que no siga. De poco hasta diez, respiro, de lo que ve, el movimiento pendular, de que no siga. De poco hasta diez, respiro, de que no siga. De poco hasta diez, respiro, de que no siga.